Buenas noches para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Fijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 69-27 para hoy 30 de enero del año 2022. Saludamos a esta hora de la noche a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana, en donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los polineses, te esperamos. Y el número ganador es... 8 6 6 9 86 69 Repetimos el número ganador, 86 69 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la noche para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su fijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda noche para todos ustedes. Y ahora mismo algo deep. Que hará una colombia de Collegue. Y o de ella la ganador de la noche como fl fines. Tengo una colombia que haya llegado a la noche como en el sol.